Muy buena gente, bienvenidos a mi canal, soy Sete y os traigo un par de partidas jugando con la arma guerra y actualmente la arma guerra es el subfusil meta, es el subfusil más utilizado después del nerfeo de la PPSH que básicamente era un arma que disparabas de cadera no me gusta cuando un arma no necesitas casi habilidad para matar a alguien disparando desde la cadera un subfusil o una escopeta no me gusta mucho, prefiero siempre un subfusil que tengas que apuntar y en este caso la arma guerra como he dicho es el subfusil más utilizado actualmente y para mí es el subfusil meta, aún después del nerfeo que le hicieron le quitaron un poco de munición creo que le empeoraron la precisión e incluso creo que a lo mejor también le redujeron el daño así que la clase que yo utilizo normalmente sería amplificador retroceso, el cañón de 570 si quieres matar más rápido a costa de tener peor retroceso, 315, es peor en cuanto a control de retroceso luego tenemos el de 550 que es el más fácil de controlar pero te empeora la movilidad y luego el de 570 aunque ponga menos daño al torso no hay mucha diferencia y el control de retroceso es fácil entonces hay 3 opciones, 315 si quieres matar más rápido 550 si quieres full control de retroceso y el que más utiliza el de 570 la mira cuestión de gustos, la culata normalmente le pongo el tercero que cuando apuntas con la mira te mueves lateralmente más rápido esta sería la clase de movilidad, tenemos el acople de armazón que nos da velocidad de movimiento la tercera cinta que nos da velocidad de movimiento el cargador que le nerfearon le bajaron la cantidad de balas en el primero de 55 y en el de 64 si juego normal tríos y cuartetos pues me pongo el de 55 pero si voy a jugar solitarios me pongo el de 42 la moción susónica para no aparecer en el radar la ventaja de estabilizador que cuando apuntas con la mira te mueves lateralmente más rápido cuando disparas con la mira puesta y luego la ventaja de rapidez para la velocidad al sprintar luego en vez de la clase de movilidad que tenemos en el acople y la trasera que nos da velocidad de movimiento si queremos más movimiento cuando apuntamos con la mira nos ponemos el acople de compacta y la trasera de surcos con esta clase cuando apuntas y disparas con la mira pues te moverás lateralmente más rápido pero tendrás menos velocidad de movimiento y en cuanto a una clase de control de retroceso no le pondría porque la verdad es que es fácil de controlar así que gente espero que os gusten las partidas, disfrutéis, comentadme que tal os ha parecido suscribíos si no estáis y activad la campanita para que os avise de cuando subimos vídeo y nos vemos en el siguiente, un abrazo, chao y los probados, muchísimas gracias por el apoyo, muchas gracias, muchas gracias por el apoyo bienvenido de nuevo por eso digo que muchas veces no saben ni lo que le hacen a las armas el buceo que le hacen a las armas ni simplemente decís que el arma ahora ya está bien por eso lo digo otro más para ver tiro aquí hay uno uno cracker tienen armas, ¿eh? esos arriba de ti agotido guardeo los tuyos guardeo el sniper guardeo, pues están parados más o menos tiene sniper uno, ¿eh? que ha disparado con el compi agotido uno el grupo está ahí, ese es el compañero está pinchando, está pinchando en otro el sniper está en la cabeza, está en la calidad es putana, es mal un miembro del pelotón se redespliega es muerto ahora ya ven muchos más, ¿eh? este aquí es de... el robo va a bajar, ¿vale? tengo arriba de mí me han saltado tengo otra espalda tengo que te gusta ya para jugarlo de cadera para eso jugar la que te se ha hecho de caer de vango hola, buenos días el campanario de la biblioteca campeando siempre hay alguien ahí campeando Abatido abatido, abatido Quiero que así cae arriba, arriba, la escucho, abajo, no sé si tienes uno arriba. Y esto es que son gulags, están aquí arriba. Tres en palomas. A ver, obviamente, si tú juegas Bullfrog y le buffen el daño en algún parte del cuerpo, obviamente le va a venir bien cualquier cosa. Cualquier cosa, obviamente, le va a venir bien, como si le aumentan el daño a los pies, ¿sabes? Le va a venir bien. Siempre es bueno que le mejoren algo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No cerramos a esos. 2 más atrás aquí creo que me han disparado voy a matar al levantado voy a matar al levantado y se va Me ha metido otro. Eche rápido lo que te mola a ti. Pues... Si, 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 arriba. Que importa. El de aquí. Está bajo de nosotros. Uno. Vamos a ver el coche. La vemos en abajo. ¡No! ¡Me he caído! Me he agarrado todas las patas, tío. No, 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 no pasa nada. Estoy, estoy. Enemigos defendiendo sobre la zona. No, no, no. No pasa nada. Se ha cabreo un poco, eh. Están en la casa. Crackers. ¿Has todo más? Vamos a tardar en esta arma. No hay nada. Se ha cabreado muchísimo. Me cerramos, eh, perfectamente. Tienen que venir todos. Podemos pusear un poco el castillo. Abazamos un poco el castillo. Están todos lejos, estos rayos. Se ha muerto. No le he dado, no le he dado. No, 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 no. No le he dado, no, 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 no. Dijos. ¿Han tirado uno? Ese lado tengo tocado, eh. Ese caminante. Otro aquí. A partir de ahí. Vale, bueno. No hay una en la casa, eh. Tengo WF. es el fondo es el fondo que ya esta es el fondo esta completo yo tampoco lo veo apete o no no? no ha salido Tienes uno contigo a tu derecha, a tu derecha. Tienes uno en castillo. Tienes uno contigo. Tienes uno contigo. Tienes dos o tres por ahí, eh. Dos. Tienes uno contigo. Voy a bailar ahí. Ahí vinilo. ¿Qué? ¿Ahí? ¿Ahí arriba? Tengo dos conmigo. ¿Cómo le va, señor? Me han puesto el globo, me han puesto el globo. Otro globo. Otro globo. Dos. Otro globo. Está muerto también. Uno volando. Hay gente abajo, gente abajo. Dos mínimo. Me está viendo enfrente de mí. Es peor para marcar. Hombre, claro. Tiene que tener algo caro. 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 Vamos. Uy. Vande la mano, vande la mano, Daiquiri, eh. Como ando pujamos a tu. Meto piña. Te meto piña. Te meto piña ahí. Ese especial. Le he dado, le he dado. Ha salido otro. Dos más, dos más. Para mí dos más. Me voy a dar la vuelta. Estoy esperando que entren. No salen, no salen. De momento no salen, de momento no salen. Cuidado en la iglesia. Biblioteca, biblioteca, sí. Vente para acá. Y detrás uno, detrás uno. Mira, mira. Mira todo. Está ahí, le he marcado. Viene, viene, eh. Creo que viene. Salgo, le salgo. Muerto. Vamos a cruzar ya, ahí esperamos a esta gente. Cuidado en biblioteca había dos, eh. Sí, en biblioteca estaban en la ventana. Lo voy a dejar ahí. Meto a stun y te mete. Cae uno al lado. Me pongo a lo que ha dicho, Lut, está aquí, eh. Arriba, sí, arriba, sí, le da. No vaya, no vaya, no vaya. Tiene que salir, tiene que salir. Seguro, tiene que salir. Uy, casi lo mato con la piña. Se ha roto. Debe haber tres ahí dentro, eh. Tengo mínimo boss en biblioteca. Tengo miedo. Biblioteca, cuidado en las ventanas, eh. Escuché paso debajo. Escuché paso debajo, eh, Juanjo. Escuché paso debajo, eh, Juanjo. Cuidado. O verás tú, eh. Cuidado. Fíjate hit, ¡fíjate! Fíjate. Arriba. Polía de Shyobdru, que sigue todos, eh. Fíjate, ponen de la zona. Pienes, venen. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver...